Noticias en Español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país, este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Ya comenzamos. Tenemos información nueva sobre un incendio fatal justo al sur de Moravia. El sheriff del condado de Apanoos, Gary Anderson, envió este video a KTVO del incendio que ocurrió el martes por la noche. Pero cuando llegaron los bomberos, las llamas estaban haciendo estragos en toda la casa. Mientras el vecino miraba las llamas, él sabía que una pareja en sus cincuentes estaban adentro de la casa. Equipos encontraron el cadáver de un hombre el miércoles por la mañana y descubrieron los restos de una mujer unos horas después. Los restos han sido enviados a la Oficina de Examinadores Médicos del Estado para identificación. La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado está investigando el incendio. El Departamento de Bomberos de Tumwa respondió a un incendio en la calle South Main esta tarde. El Jefe de Bomberos de Tumwa, Tony Miller, dice que el incendio comenzó en la segunda planta y la destruyó completamente. Aproximadamente 20 bomberos y 3 camiones respondieron a la escena. En ese momento, parece que no hay ninguna lesión, pero le está pidiendo a la Cruz Roja que provean alojamiento a dos adultos y un adolescente. La causa del fuego todavía está bajo investigación. Un empresario de Tumwa está agradeciendo a la comunidad y también a KTVO después de que la policía hace un arresto. James Jimmy Wright, 34 años de edad, está acusado de robar propiedad de Kirchner Contracting. Gracias a la súplica de KTVO y la ayuda de la comunidad, Wright ya está tras las rejas. Tenemos una posibilidad más grande de tener tiempo severo ya que viene la primavera. La ciudad de Kirchner y Truman State University mañana probarán las salinas de emergencia entre las 10 y las 11 de la mañana. Las salinas normalmente están probadas el último viernes de cada mes. La prueba adicional este viernes es para asegurar que todo está trabajando correctamente. Si hay una posibilidad de mal tiempo mañana, la prueba será cancelada. No se vayan, ya regresamos. Bienvenidos a la Clínica Guttensohn de A.T. Steele. Establecida en el valor del bienestar, el paciente está al centro de todo lo que hacemos. Somos una clínica afiliada por la universidad ofreciendo cuidado comprensivo y compasivo para la familia entera. Tanto en la medicina familiar, la medicina para las mujeres, la medicina deportiva, como en la cirugía ortopédica. Estamos dedicados al bienestar de nuestros pacientes. Por eso encontrarán todo aquí en un solo lugar. La Clínica Guttensohn de A.T. Steele. Trabajando juntos para lograr su salud óptima. Muy buenas noches, soy meteoróloga Vanessa Alonso. Esta noche vamos a tener cielos claros y temperaturas frescas. Hasta las temperaturas van a bajar a solamente 28 grados. Para tu temperatura mínima con los vientos norte-oeste, 5 a 10 millas por hora. Y mañana por la mañana a las 7, para empezar tu viernes, vamos a tener sol a las 7 de la mañana con 28 grados. Subiendo a 38 grados con sol a las 10. Mirando para viernes, no vamos a tener mucho pasando en nuestra área de Iowa y Missouri. Solamente una alta depresión va a seguir dando temperaturas cálidas y condiciones secas entrando al fin de semana. Para tu viernes, vamos a estar con cielos solidarios y condiciones muy agradables con la temperatura máxima de 50 grados. Los vientos van a ser norte-oeste, 5 a 10 millas por hora. Para sábado, todo sigue siendo muy bien, pero mira qué está pasando en el oeste de los Estados Unidos. Este es el próximo sistema que va a dar lluvia a nuestra área el sábado por la noche hasta domingo por todo el día. En mí, en tu pronóstico de tiempo, para los próximos 5 días vamos a estar con 59 grados el sábado con 30% de lluvia el jueves, pero vamos a tener lluvia el domingo. Regresamos a ti, Nancy. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por acompañarnos. Visita nuestra página web para más información y detalles. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.